Si la ven, díganle que la quiero Que sin ella soy un ser en agonía Díganle que por las noches yo la extraño Y es para ella esta dulce melodía Díganle que por las noches yo la extraño Y es para ella esta dulce melodía Si la ven, díganle que el sol no brilla Que necesito su mirada al despertar Díganle que este loco enamorado Sin sus besos ya no puede respirar Díganle que este loco enamorado Sin sus besos ya no puede respirar Y díganle que la amo con todo mi corazón Que necesito su mirada una vez más Y esta canción que es para ella con amor Por alegrar la simple vida del cantor Y esta canción que es para ella con amor Por alegrar la simple vida del cantor La noche en que la luna me besó Nacieron palabras de amor en versos Que se perdieron en una mañana de locura En ese instante que vi la vida en tus ojos Sentí el rocío que me daba tu piel húmeda Se llenaban mis manos de letras y canciones La aurora que se bañaba de luz Fue el principio de la agonía Que me anunciaba que te desvanecías en el horizonte Para no verte más Y es ahí donde la poesía se detenía Las rimas se hicieron notas Y se refugiaron en el alma del canto En esta noche Mientras navego en el presente Te siento tus pasos alados Tu voz lejana Tu amor ausente Te veo en los caminos de la Dios Alejándote en laberintos azules Imposibles de borrar Hasta la noche en ti se vuelve día Hoy la luna brilla igual que las estrellas Y se marchitan las flores cuando pasas Porque jamás vieron una rosa tan bella Y se marchitan las flores cuando pasas Porque jamás vieron una rosa tan bella Quizás el tiempo cure las heridas Que ha causado en mi tanto desamor Cuando creía que era una ave solitaria Gracias a ti volví a creer en el amor Cuando creía que era una ave solitaria Gracias a ti volví a creer en el amor Y díganle que la amo con todo mi corazón Que necesito su mirada una vez más Y esta canción que es para ella con amor Por alegrar la simple vida del cantor Y esta canción que es para ella con amor Por alegrar la simple vida del cantor Ay, si la ven